La Celsa 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 Hice más de mil promesas, recetan la oración Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Debe ser que rezo bajo, que mi Dios no me escuchó Soy un parámetro, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, moranda, la tierra se hace como moranda Ay, moranda, la tierra se hace como moranda Ay, moranda, la tierra se hace como moranda Ay, moranda, la doña no tengo moranda Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo pa' llorar Ay, moranda, voy llorando, voy recordando ese lugar Ay, moranda, la lluvia ya llegó, la tierra se hace como moranda Ay, moranda, 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 es que cuando yo no pueda más me pongo a vender mal a más Ay, moranda, cae la lluvia, cae la lluvia Ay, moranda, que no siga cayendo porque se acaba la llanza Ay, moranda, 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 moranda Ay, moranda, que estoy llamando pa' la tierra de moranda Ay, moranda, cuando la lluvia no cae ya no hay labranza Ay, moranda, se acaba la cosecha Ay, moranda, la cosecha de la vianda Yo ya cálido, vamos Yo ya cálido, vamos Voy a ver la pinta 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 Cuando en la vida se sufre una herida Voy a ver la pinta 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 ¡Santre en la pinta ¡Santre nueva! ¡Santre en la pinta ¡Santre en la pinta ¡Santre en la pinta ¡Santre en la pinta ¡Santre en la pinta! ¡Santre en la pinta! ¡Santre en la pinta ¡Santre en la pinta ¡Santre en la pinta! ¡Santre en la pinta! ¡Santre en la pinta! Sandré Nueva ¡Cuidado! ¡Que voy! Sandré Nueva Indestrutible ¡Hay nada que destruirme! Indestrutible ¡Echa falla, y echa falla de la menta! Indestrutible ¡Y traigo sangre nueva, camarada! Indestrutible ¡Me pide la hipocresía! Indestrutible Una vez más te lo digo, pulando conmigo no hay Indestrutible ¡Soy indestrutible! ¡Que lo sepa, y que lo sepa, y que lo sepa todo el mundo! Indestrutible ¡Número uno es feliz, es diferente que no hay Indestrutible ¡Soy nomada en la samba, que dice la buena está! Indestrutible ¡Escucha, y escucha, y tú vengan! Indestrutible ¡Que dicha es real de la prueba! Indestrutible Indestrutible Salsa y candela Indestrutible Elías pido, mi salsa te va a gustar Indestrutible No, 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 no te vayas a quedar Indestrutible Indestrutible en la salsa buena Indestrutible Me fui ¡Muchas gracias! El rey del timbal El aplauso para Endel Dueño Indestrutible en la salsa constante Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Seguiré. 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 y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que esa negra me tenía Seguiré, 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 seguiré sin suñar, sin volver y a besar Por eso yo seguiré gozando mis bonitas canciones Seguiré en Puerto Rico, partiendo los corazones Seguiré, 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 seguiré sin suñar, sin volver y a besar ¡Gracias! ¡Qué emo, le mandó! ¡Oye! ¡Eh! 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 Yo me diré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar ¡Eh! 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 Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer Sin volverte a acariciar mamita y sin tu boca vencer Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer Después no digas que no te invite, después no digas que no, que no te guste Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer Porque fue tu amor una mentira, todo fue un engaño nomás Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer Por ello yo estoy de rosa en rosa, viviendo la vida loca Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer No me vengas con paquete, ella pa' allá, ella pa' allá Seguiré sin soñar, sin volverte a buscar Ay, cosa buena, cosa rica mamá Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer Seguiré sin soñar, sin volverte a vencer Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Caballero con el de bandón y el maestro Elías López Oh yeah, pa' gozar y bailar Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Ay, nada más, pero ay, nada más Gozando, gozando, vacilando de verdad Seguiré sin soñar, sin volverte a besar Adiós, que te vaya bien, mamita Good night, my friend Que te vaya bonito